Lucía juega en el club de Aprende hace cuatro años y hace tres años que está jugando en la Liga Paranaense. En el 2017 ellos salieron campeones de la Liga Paranaense debiendo concurrir este año a jugar la Liga Interprovincial en La Paz los días 4 y 5 de noviembre. Hace más de un mes que nos enteramos que ella no va a poder participar porque dentro del reglamento de la Federación Intererriana de Fútbol no admiten niñas. Bueno, empezamos a hacer notas, a querer hablar con los representantes de la Federación los cuales nos dijeron que, o sea, nunca nos dieron un fundamento de por qué no podías jugar. Nos asesoramos con la gente del INADI ellos nos dieron algunos decretos los cuales nos asesoran que hay discriminación en el fútbol infantil bueno, no llegamos a hacer una denuncia simplemente asesorarnos y bueno, queríamos que de alguna manera o de alguna forma se saque del reglamento esta prohibición que tiene o la forma de que ella pueda llegar a jugar que es lo que ella más quiere ya que su equipo salió campeón y sus compañeros van a poder participar y ella por el solo hecho de ser niña no puede participar. ¿De qué jugás? De 5 o de 10 ¿Y de qué club sos hincha? De River ¿Quién es tu ídolo? Messi ¿Y de River? El Pitti Bueno, contanos ¿Cómo te llevas con tu equipo? ¿Con tu grupo? Bien ¿Vos alguna vez pensaste en irte a jugar a otro club? Por ejemplo, a River O sea, lo esperaba pero no me lo imaginaba tampoco ¿Pero lo soñás? Sí ¿Vos hiciste una prueba en River? Sí ¿Y cómo te fue? Bien Me dijeron que había quedado y que tenía que ir cuando pueda para poder practicar Bueno, y contanos ahora ¿A qué escuela vas? ¿A qué grado vas? A Santa Teresita a sexto grado ¿Y qué dicen tus compañeros de que vos te guste el fútbol? Nada Lo toman normal ¿Qué es lo que te guste el fútbol?